Por eso no sigue así. ¿Qué es el cambio? No es el político y la libertad en el pueblo en el pecho. Eres sincero, correcto y abrir para escuchar. Márate un ejemplo y por tres un cambio. ¡Me está libre! ¡Me está libre! ¡Por fin! ¡Machadanki! Pensé, me está concediendo un deseo. Genio, vosotros. Mi deseo de más grande está, para que son un político que está inspirando confianza y está constructivo. Trajador, íntegro, capaz y determinado. Pero... vosotros teníamos. ¿Sí? ¿Quién entró? ¡Me está libre, hermano! ¡Erende, titúrende! ¡Sostené! ¡Fuotapé! ¡Mantagaba Sinitra! ¡Mantagaba Sinitra! ¡Mantagaba Sinitra! ¡Mantagaba Sinitra! ¡Mantagaba Sinitra! ¡Mantagaba Sinitra!